Así es, me encuentro aquí en esta cobertura de la campaña del precandidato a la alcaldía, Willy Bermúdez, me ha encontrado también con el ex administrador del canal, el señor Quijano, que nos decía, yo pertenezco a Moca, apoyo a Moca, pero mi respaldo a la alcaldía de Panamá es para el señor Bermúdez. Sí, en efecto, bueno, tenemos que estar claro que Willy Bermúdez es sobrino mío, es sobrino mío, mi esposa es su madrina, es un tema familiar más que nada, y además que considero que ha hecho una excelente labor en Don Bosco, y yo creo que si él replica eso en nuestra ciudad, va a ser un plus para todos los que vivimos en este municipio. Entonces, en verdad, yo soy lombanista, yo estoy registrado como Moca, voy a votar Moca en todas las otras carreras que haya, voy a estar presente el próximo domingo en el cierre ya de campaña de Ricardo Lombana, así que no es que estoy cambiándome de partido ni nada, yo estoy aquí únicamente apoyando un tema familiar, y un tema de una persona que considero ha hecho una gran labor por su área, y que puede replicarla, porque tiene la experiencia que ha ganado a través del tiempo, tiene esa experiencia y tiene la pasión por cambiar lo que tenemos nosotros en este municipio. Muchos aseguran que estamos en una contienda que es casi como una mini presidencia, es la alcaldía que más recursos maneja en el país. ¿Cómo usted valora esta contienda que vamos a vivir en 2024 para la alcaldía de Panamá? Bueno, es importante tener las prioridades bien establecidas, yo creo que Willy está claro, lo ven en su campaña, Willy ha estado promoviendo la réplica de lo que él ha hecho, o sea, que tiene pruebas de que las cosas se pueden hacer mejor, y definitivamente que el municipio tiene recursos para hacer las cosas, y hacerlas muy bien, y tener un mejor municipio, mejor administrado, porque también lo ha mostrado en los debates que se dan en el municipio. Así es que yo considero que en verdad estamos viendo, para mí, el próximo alcalde de Panamá. Le preguntaría, entonces, ¿cuáles son las tres cosas, o los tres retos que, sea que sea quien gane la alcaldía de Panamá, usted cree que debe ponerlo como prioridad? Bueno, la basura, es lamentable el estado que nosotros tenemos aquí, si queremos fomentar más turismo, que es uno de los brazos fuertes de la economía panameña, nosotros no podemos estar trayendo a la ciudad personas de afuera para mostrarle la basura panameña. Así es que yo creo que ese para mí sería el número uno, claro está, y eso, si lo comienzas a resolver, también comienzas a crear empleo, y yo creo que por ahí va el promover el empleo y el agua. El agua, hay que hacer mucho trabajo en el agua, es un tema que ya hemos hablado anteriormente, yo creo que nadie está viendo con luces largas, como decía Omar Torrijos en su momento, el tema del agua nos va a pegar muy fuerte si no tomamos acciones ya. No podemos seguir construyendo nuevas potabilizadoras únicamente para tapar el hueco que nos hacen las fugas en los acueductos. Entonces, hay que dirigirse hacia resolver primero los temas de los acueductos, el cobrar para poder pagar la cuenta, y eso también se puede promover desde la alcaldía, ustedes. Claro que sí, claro que sí, o sea, yo creo que hay que tirar leyes, por ejemplo, que aplican no solamente a esta área, sino también al país, que, por ejemplo, no se puedan importar inodoros que consumen más de lo que deben consumir, esas son cosas que, porque el inodoro es el que más agua te consume en una residencia, entonces, ahí hay que fortalecer esa parte del consumo. Volviendo al terreno político, digamos que las candidaturas a presidente ya están delineándose, pero ¿podrían haber alianzas diferentes para la alcaldía, diferentes a las que veamos para la presidencia? Mira, yo no soy analista político y no quiero meterme en más temas más profundos sobre eso, pero yo creo que ahora mismo hay que esperar agosto para poder determinar qué es lo que va a pasar. Perfecto, señor. Quijano, llega aquí el precandidato a la alcaldía.